Música Hola a todos, soy Mikko y estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends Y esta vez os traigo la review de Nox de Comenden VIP que pude ya sacar en el evento de cruces gratis Mucha gente me lo preguntó si he pagado gemas por él, si me salió gratis Realmente me salió gratis, fue al segundo intento si no me equivoco Lo que pasa es que después me he gastado gemas, una 100 y pico en acelerar más intentos Y a ver si me salía otro VIP El resultado ha sido que no he conseguido más VIPs más que este De hecho pensé que me había salido un K de Eradicator Pero cuando terminé el cruce fue un Nebotus Así que este es el único VIP que me he podido llevar de los cruces Que por cierto es el quinto VIP distinto que consigo Así que ahí tiene su nombre, Carthus V5 Evidentemente porque se parece a Carthus el del LOL Y ya que todos mis VIPs tienen nombres del LOL Pues se lo he puesto De hecho a Valgar le he cambiado el nombre y le he puesto Jarvan IV Que se lo he cambiado en verdad por Jarvan V4 Que le he pegado bastante, que lo leí por un comentario ayer Que dijo mismo, ¿no te parece mucha casualidad que tu cuarto VIP Tenga el mismo número que Jarvan que se parece a él? Y dije, ah pues mira, pues sí Y le he puesto Jarvan V4 Entonces bueno, Nox lo tengo ya subido al 100 Con sus ataques aprendidos y todo Porque aproveché que ayer había reto de alimentar monstruos Y lo alimenté y he estado ya probándolo un poquito y tal Me parece un VIP tremendamente fuerte Pero peligroso de utilizar por ejemplo en guerras de alianza Yo ahí no recomendaría utilizar a Nox Y es una pena porque pertenece a 4 libros O sea que para requisitos te viene muy bien El problema es que mata a sus aliados Entonces claro, eso en una guerra de alianza se traduce en pierdes fichas Pero para defensa de PvP o para atacar Me parece un monstruo tremendamente bueno Sobre todo yo diría que en defensa de PvP Porque el enemigo a lo mejor no se lo espera Y te puede matar de un golpe Entonces bueno, Nox ya digo Es un monstruo muy bueno pero también hay que saber utilizarlo Porque si no puedes que te cargue a todos tus aliados Y no mates a los enemigos Así que bueno, estáis viendo aquí Estadísticas, poca vida Velocidad normal Mucha fuerza 3.042 Rasgo pasivo baluarte El típico de los VIPs Donde tiene 50% de probabilidades de esquivar efectos negativos Esto está muy bien porque al ser un monstruo muy peligroso Tiene... Vamos, el enemigo va a ir a tope a pararlo Y solamente hay dos formas diría yo O a lo mejor hay más y no se me ocurre ahora Pero las típicas dos formas que te paran a un monstruo con baluarte Son o recuperaciones activadas de Timerion O devoradores de energía de Tetis Por lo tanto, recomendación en cuanto a reliquias Que esto no lo suelo hacer mucho en las reviews Pero si tenéis esta reliquia que es más cara de energía Recomiendo que se la equipéis Lo que hace esta reliquia es que cuando te golpean Gana energía Significa que si te golpea Tetis Con devoradores de energía nada más empezar la pelea Creo yo, si no funciona esto de otra forma Te daría energía Por lo tanto no estarías a cero Y podrías quizás hacer algún que otro golpe Eso sí, los ataques de Nox me parece que gastan... A ver, ¿cuánto de energía? 37, 33, vale, 28 el que menos O sea que necesitas subir esta reliquia un poco de nivel Vale, la voy a equipar de hecho La voy a equipar y la voy a subir de nivel Por si nos encontramos a Tetis A ver si podemos probar justamente eso Entonces, ahora aquí lo que pasa es que tengo que fusionar alguna que otra Pero me viene bien Porque hay reto, o sea, reto no Ahora mismo si fusionas reliquias Creo que da más experiencia o algo así por el estilo Lo que no sé si tenían que ser del mismo tipo No lo sé, pero bueno A ver, por aquí esto gana ya 27 Con equipar un par más Tengo por aquí más máscaras quizás Tengo muy pocas máscaras Ya voy a equipar esta espada por ejemplo Vale, 30 puntos van ya No sé, en verdad Las espadas estas no sé Creo que no me gustan mucho 32 puntos A ver, alguna que yo vea que no me gusta Ahí, ahí La trampa esa que quita energía Me la voy a guardar en verdad Por los iconitos que tienen en la esquina Las reliquias podéis ver un poquito lo que hacen ¿Vale? Por ejemplo ahí veis el icono de que dan energía Luego si tienen pinchito significa que es grupal Si la flecha va para abajo pues significa que quita energía en vez de darla Luego los colores son el elemento del que hace el daño O sea, más o menos no te hace falta leer una reliquia para saber lo que hace Así que mira, aquí tengo unas pocas que son iguales Estas son de plata, pero bueno En verdad puedo equipar una de estas y gano bastante experiencia, ¿no? Sí, de hecho lo voy a dejar así Son 38 puntos de energía Lo que daría tras fusionar estas reliquias Y ya pues esto es bastante decente Si me lo golpean pues ganaría 38 puntos de energía Que ya digo, la única utilidad que le veo a esta reliquia En Nox Es simplemente evitar que devoradores de energía me deje fuera de combate Que en este caso pues mira, ya me permite hacer cualquiera de los 4 ataques Así que lo veo perfecto Espero solamente que si dejo algún día un Nox en defensa No aproveche esa poquita energía para hacer almas secuestradas Porque mataría a un aliado Y después no haría absolutamente nada más que recargar Entonces bueno, 4 ataques que le he dejado yo a Nox Tenemos anulación total Arma secuestrada Desgarro tormentoso Y visión muerta Lo primero Hay un ataque por aquí que no he dejado Bueno, no he dejado guadaña en Cuba Porque quita poquísimo Comparado con los otros ataques Y las pesadillas es algo que me da igual No he dejado desgarro mortal A pesar de que tiene probabilidades de matar a un enemigo al instante Porque esa probabilidad primero es súper baja Y segundo Con estos ataques matas a los enemigos al instante Sin tener que tener ese ataque Y luego los otros ataques eran realmente malillos Así que no le he visto la utilidad Yo creo que este 74 ataque es bastante con diferencia el mejor Aún así desgarro mortal sí que es un ataque que podríais haber dejado alguno O yo incluido Pero es lo que digo Desgarro mortal Os digo la probabilidad de matar a un monstruo normal Sería un 8% Y de matar a un boss Sería un 2% Por lo tanto ya digo La utilidad que tiene este ataque es bien poca Ya que la probabilidad es súper baja Y Nox siendo un monstruo que tiene muchísimo daño Y que la idea es acabar con el de un golpe O sea, no te la vas a jugar a hacer un desgarro mortal Te la vas a jugar a meter un múltiple enemigo súper mega potente Y cargarte a los aliados y a los enemigos Pero intentar que Nox sobreviva De hecho no te cargas a los aliados Si te cargas a todos de un golpe Tengo entendido Así que eso lo vamos a ver ahora Ya que todavía no lo he podido probar muy bien Entonces, función de Nox Tenemos un ataque que es anulación total Este es un múltiple de 70 de daño ¿Qué es lo que pasa? Pues que tus aliados se van a comer también el múltiple El daño del múltiple hacia tus aliados va a ser el siguiente Va a quitar 26 de daño Multiplicado por cada enemigo que dejes vivos De forma que si solamente queda un enemigo vivo Te comes un grupal de 26 a ti mismo Evidentemente en función de la fuerza que tenga Nox Entonces por eso digo que hay que tener cuidado Porque si haces un múltiple enemigo en una guerra de alianza No matas a ningún enemigo Por lo que sea Porque ha fallado el ataque Porque los enemigos tienen mucha vida O lo que sea Pues tus aliados se van a comer un grupal de 26 por 3 Y eso, teniendo en cuenta la fuerza que tiene Nox Probablemente te cargues a uno de tus aliados O simplemente te comas mucho daño Y al final pierdas una ficha Entonces por eso digo que este ataque hay que saber utilizarlo en el momento adecuado Que es cuando sepa que te vas a cargar a los 3 enemigos Que si no funciona mal No deberías de comerte daño Si te has cargado a los 3 por supuesto Luego tenemos alma secuestrada Este ataque es a un aliado y lo mata Aunque tenga un daño numérico Realmente le quita el 100% de la vida Así que lo vas a matar aunque sea un tanque Lo que quiero probar Que aún no lo he probado Es que es lo que pasa si tienes un Timerion con espacio-tiempo Si le cubre ese 100% de vida que le quita O no se lo cubre Pero bueno Este ataque se va a utilizar siempre en PvP Y lo que hace es Te cargas a un aliado Y Nox se duplica su vida Y se duplica el daño Esto lo que hace es que tu propio grupal no te mate Y que encima el grupal se transforme en un grupal de 140 de daño Así que vamos a meter un opción bastante gordo Y además da turno extra Para poder hacerlo todo en el primer turno Luego tenemos desgarro tormentoso Este es el ataque más fuerte Que es 75 de daño Pero es individual Tiene solamente un turno de cooldown Y provoca sangrado Este ataque lo haremos en algún que otro caso Donde vemos que no tenemos daño suficiente con anulación total Pues dices bueno Me dedico a matar a un enemigo Y ya está Algunos dirán Pero bueno ¿En qué situación no matas de un golpe? Pues en una situación En que tu Nox no tenga dos runas de nivel 10 Como va a ser posiblemente mi caso Que le vamos a poner las runas que podamos Y posiblemente no tengamos daño suficiente para matar de un golpe Ahora veré ¿Qué runas le pongo? Pero no tengo runas X Eso ya os lo voy contando Así que quizás no podamos ver el combo en todo su esplendor Y luego ya por último tenemos visión muerta Que lo que hace es extraer el 75% de la vida máxima de un enemigo Pero Nox también pierde esa cantidad Yo creo que esto también tendría que probar si con daño Perdón, daño bucle no sé Con espacio de tiempo De Timerion te librarías Así que evidentemente uno de los combos que vamos a probar Es Nox más Timerion Luego el ataque especial No sé cuánto daño tiene Pero bueno Lo importante es que todos los objetivos mueren cuando pasan 4 turnos Realmente el ataque especial yo creo que pocas veces lo vamos a ejecutar Porque es que los ataques normales me parecen mejores que el ataque especial Pero bueno si tenemos 3 super mega tanques en el otro equipo Pues mira en 4 turnos se mueren Solamente tenemos que ir parándolos uno a uno Para que no nos ataquen y no nos la líen Pero bueno como estáis viendo es un monstruo que tiene muchísimo muchísimo daño Y tengo muchas ganas de probarlo en PvP A ver que tal va Así que vamos a ver Cambiar equipo Lo primero voy a quitar del equipo de defensa a Timerion Que lo quiero probar Que lo tengo por aquí Lo quito Y vamos a ver que meto mientras Voy a meter a Geralt Nisha Pero vamos es de momento Ahora lo pondré de nuevo en el equipo de defensa Entonces por aquí vamos a seleccionar a Timerion De monstruos Vale se me ha cerrado el juego Vamos a meter a Timerion de monstruos de efectos A Darmis de support posiblemente Bueno debería realmente meter más grupales de velocidad Creo que sí Ahora lo miro Quizás se me ha reiniciado el juego Porque han metido la mazmorra No Digo a lo mejor es que estoy esperando la mazmorra de Nemesis Digo a lo mejor es que la acaban de meter Pero que va Creo que sea... Sí Esto es lo típico Hay un bug Que no sé cuándo lo van a corregir Que cuando metes un monstruo Que estaba en el equipo de defensa En el de ataque Y tienes ya dos monstruos puestos Y es el tercero que mete Se te cierra el juego O sea a mí me ha pasado un montón de veces Y es por eso O sea si te vais a... Si veis que se os cierra el juego todo el rato Lo que tenéis que hacer Quitáis a Timerion en mi caso Quitáis los dos del ataque Y empezáis a poner el equipo de nuevo Desde cero Vale entonces como digo Vamos a meter a Furgen por ejemplo Que tiene tres grupales de velocidad Y vamos a meter ahora Legendario Oscuridad Y buscamos a Nox Que tiene que estar por aquí Por el final Que no le he puesto todavía runas Y de hecho Como os comenté Estoy pobre de... Pobre de gemas Madre mía Y se vuelve a cerrar Cuando meto a Nox En el equipo atacante ¿Podremos grabar la review hoy? Vale pues por fin El juego me ha dejado De poner el equipo atacante Que quería Y no se me ha cerrado esta vez Así que bueno Vamos a darle a alimentar Y en cuanto a runas Lo primero No le voy a abrir el tercer espacio Porque me hace falta ahorrar Ya un poco de gemas Que me he quedado súper pobre Pero da igual Porque la tercera runa Es la que le pondríamos Como velocidad individual O velocidad grupal Lo típico ¿no? Así que Fuerza va a tener la misma Solo que va a ser más lento Pero para eso tenemos Un Timerion Y un Furgen en el equipo Para... Furgen para dar velocidad grupal Por las runas Y Timerion para poder parar A los enemigos perfectamente Sin necesidad de tener problemas Luego con... Con que atacan antes Cosas así Entonces Vamos a empezar con las runas Le voy a poner por aquí Una runa de nivel 6 Que tengo de fuerza Y le voy a tener que poner Por desgracia Una de nivel 4 Me gustaría ponerle runas más altas O sea Ojalá Tuviese otra de nivel 6 De hecho Tengo un montón de nivel 6 Que son de velocidad De haberme visto anuncios Y posiblemente Intente cambiar Alguna de esas a nivel 7 Pero de fuerza Y se la equiparía a Anox Así que de momento No me queda otra Que ponerle Una de nivel 6 Otra de nivel 4 Y se queda su fuerza total En 7154 Así que vamos a ver Si conseguimos matar De un golpe a enemigos Con estas runas Vale De momento vamos a meternos En registro de defensa Uy no me ha atacado nadie Iba yo a tirar de registro de defensa Pero no podemos Vale Pues vamos a ver Si conseguimos Primera pelea por ejemplo Contra Bloxe Creo que podemos hacer algo ahí No vamos a poder probar quizás El espacio-tiempo Porque no creo que tengamos oportunidad En este tipo de peleas Pero bueno En este caso El enemigo Vale Ataca después de mí Después de Timerion Los 3 Entonces Lo suyo Bueno Si atacan los 3 En verdad puedo hacer espacio-tiempo Sin problemas Puedo hacer de hecho Detención temporal Más espacio-tiempo Pero es que ninguno de ellos Bueno Voy a hacer detención temporal A Harusami Porque como tiene un grupal de noqueo A ver Es poco probable Que me noquea Que justamente haga el ataque Que justamente me noquee a este Pero por casualidad Vamos Por prevenir Vamos a hacer detención temporal Y ahora hacemos espacio-tiempo ¿Vale? Normalmente haría recuperaciones activadas Pero si lo pensáis Mis 3 monstruos van a tener espacio-tiempo Así que No van a recibir daño ninguno Solamente efectos negativos Y como uno tiene artefacto Y el otro esquiva la mitad de lo que recibe Pues no lo veo ni tan mal Mira aquí por ejemplo Hemos recibido un golpe Se ha activado la máscara de energía Y hemos ganado 38 Que en este caso no sirve para nada Pero si hubiera sido devoradores Creo que eso nos habría salvado Ya digo creo Porque no sé si a los joros devoradores Es que no me acuerdo ahora Si es grupal o individual A lo mejor Ahí se me está pasando algo Ni idea Vale Ha salido traidor congelado A ver El enemigo se ha puesto un escudaco Y este aparte Se ha puesto un escudo De 9 turnos De la reliquia Es que No sé si dejar todo el daño A este Vamos a hacer mejor traidor congelado Vale Vamos a usar también a furgen Que para algo está en el equipo Que haga aunque sea el ataque especial Ya que le ha salido Y así ya tenemos a los Enemigos congelados Por lo menos Ok Ahora Aquí hay un problemillo Es que se me va a ir El espacio-tiempo En los aliados Vaya gordía Y daño en bucle No vale pan Bueno Daño en bucle Me daría 2 turnos extra Si verdad Vamos a hacer daño en bucle Vale Vamos a hacer daño en bucle Porque yo creo que me daría 2 turnos extra Con el ataque que tiene Nox Porque a ver Ahora mismo tenemos Anulación total Que fijaros Quitaría 21.000 Tenemos este ataque Que este es el de matar a un aliado Tenemos un ataque Que quitaría 22.000 Y otro ataque Que quitaría un 75% de la vida Que ahora mismo No debería de quitarme vida Porque tengo espacio-tiempo Así que en este caso Teniendo en cuenta Que también tengo daño en bucle Y quiero probar Es que quiero probar varias cosas A ver Que es lo que sería más eficaz aquí Y además Es que Esto puede ser el troleo del año Es que encima tienen daño en bucle ¿Qué pasa si yo Me mataría? Estoy viendo que me voy a suicidar Vamos a hacer un invento Voy a hacer alma secuestrada En Fulgen Vale A ver qué pasa Yo creo que me voy a matar a mí mismo Porque me devuelve el golpe ¿No? Sí Me devuelve el golpe Y además tenía espacio-tiempo ¿Me mata o no me mata? Creo que me mata Y acabo de liar la parda Que me lo imaginaba Pero quería probarlo Que pasa Eso es la review Creo que sí ¿O no? ¿What? ¿Qué acaba de pasar? No entiendo nada Gente Aquí ha pasado algo muy complicado Que no llega mi mente a entender ¿Qué acaba de pasar? O sea Vale Creo que lo entiendo El ataque Lo que hace es quitarte un 100% de tu vida Fulgen tenía antes Un número de vida Que se ha duplicado Al haber ejecutado ese ataque Por lo tanto Hemos terminado con un Fulgen Que tiene el doble de vida El doble de daño Que se ha quitado el 100% de la vida Pero que ni se ha dado cuenta Porque de repente la vida se ha duplicado O sea Yo no sé si esto está pensado Para que ocurra así Pero ha salido perfecto Yo pensaba que se iban a suicidar los dos Porque si os dais cuenta Este también debería haber recibido Un 100% de daño En cambio No sé si es que lo ha recibido Y no le ha quitado vida No sé si es que se la ha comido Pero con el doble de vida Ni se ha dado cuenta No tengo O sea Vida tiene tope Seguramente con el espacio-tiempo Que tenía antes Se le ha ido Eso sí Turnos extras Hemos recibido nada más uno Solo que se ha metido El turno de Fulgen O sea que no hemos recibido Dos turnos extras Madre mía Que raro ha sido todo Bueno Pues tenemos ahora aquí Un ataque con Fulgen Que podemos quitar el doble Que tampoco nos sirve de mucho Pero bueno Y vamos a aprovecharlo ¿Cuál es el ataque más fuerte que tiene? Realmente lo suyo sería El grupal de 30 Yo creo que es donde más aprovecha El daño, ¿no? No En realidad no Porque hay uno que es débil Bueno, sí Vamos a hacer rastrear En realidad el daño doble en Fulgen Encima falla en dos de ellos No sirve de nada Ah, una cosa Nox, por cierto Tiene esa desventaja Si eso en vez de haber sido Fulgen Es Nox Y ha fallado el ataque Evidentemente eso es un problema Vale Pues aquí por ejemplo Con anulación total Estamos viendo que ya matamos a un enemigo A los otros dos No los llegamos a matar Tenemos en cuenta Que los monstruos están al 130 ¿Vale? O sea, en peleas contra nivel 100 Yo creo que Nox se los mataría De un golpe con esa runa De hecho, ahora lo probaremos en el mapa de aventura Pero aquí evidentemente No es recomendable utilizar este grupal Porque si lo usamos No va a morir ningún enemigo Este parece que muere Pero tampoco porque tiene un escudo Que no sé de cuánto es Entonces la cosa es que Mis aliados recibirían muchísimo daño Así que aquí no conviene hacer ese ataque Conviene utilizar por ejemplo Desgarro tormentoso Y quitar mucho más Bueno, mucho más ¿Quitaría solamente 3000 más? Pero yo ahora mismo veo mejor eso Así que vamos a hacer desgarro tormentoso Por ejemplo en Harusami Que encima le quitamos poco Pero por lo menos le hemos quitado los escudos Y ahí le aplicamos sangrado Que le va a ir quitando vida de forma porcentual Ya haremos en el siguiente turno el grupal ¿Vale? En esta pelea hay que hacerlo así De hecho en las peleas que vamos a hacer en PvP Vamos a tener que tirar todo el rato de estrategias Por el estilo Porque es que los enemigos que nos salen Tienen muchísimo nivel Eso hay que tenerlo en cuenta De hecho Vamos, me está pareciendo muy bueno Igualmente en Ox Eso que lo sepáis Vale Pues aquí vamos a utilizar detención temporal En Ultrabot A ver que lo pienso Tendría que haberlo utilizado en Harusami Pero bueno Más que en Apocadela Voy a tener que recargar Estandarte de carga Añade energía Ah, vale Esto es por Tampoco me ha venido muy bien Si lo hubiese tenido Esa reliquia es la que acabo de equipar Que la acabo de ganar en el PvP Pero como la tengo a nivel 1 No me he acordado de subirla Ha dado súper poca energía Me hubiera venido muy bien Que se hubiera activado esa reliquia Full Vamos, full de nivel no Pero suficiente para ejecutar un ataque más Pero bueno Vale, pues aquí Madre mía Tenemos bastante daño Porque todavía tenemos el daño doble Pues vamos a hacer Sabañones Matamos a Harusami directamente con Fulgen Y vamos a ver ¿Podemos activar espacio-tiempo Para seguir probando cositas? Sí, voy a hacerlo Vale, activamos espacio-tiempo Para probar de nuevo algún que otro ataque con Nox A ver qué es lo que ocurre Porque los combos Timerion-Nox Están muy bien Pero hay que probarlo todo Para no cagarrarlo con peleas importantes Entonces Siguiente cosa que quiero probar Voy a probar anulación total ¿Vale? Anulación total en teoría Me quitaría ahora como si fuese un grupal de 26 Y cero de vida ¿Vale? Pues correcto O sea, me ha quitado cero de vida tres veces Que por cierto Ay, que me ha entrado hipo Yo creo que debería de haberse ejecutado una vez solamente Yo creo que eso de por cada enemigo vivo está mal Yo creo que te quita siempre la misma vida Eso también lo probaremos ahora No os preocupéis Pero ya hemos visto que espacio-tiempo Nos deja que O sea, hace que Nox no nos quite vida Así que evidentemente el combo Nox más Timerion Está muy bien Ahí de nuevo se activa La reliquia esta de oro que he conseguido Última Que para el que no sepa es estandarte de carga Es la que daban en Legendario 4 en la última temporada Y vamos, me está encantando esa reliquia Así que bueno, por aquí voy a recargar Porque ya está este detenido temporalmente Y... Voy a recargar Quiero probar una cosa antes de terminar este combate Vale, voy a probar el ataque este de Nox Si yo hago ahora mismo A ver, este ataque está claro que va a ser un individuo de 75 que lo mata Si yo hago ahora mismo visión muerta Debería de matarlo, ¿verdad? Porque no es un 75% de la vida actual Sino de la máxima Así que vamos a probarlo Visión muerta Exacto, ahí lo tenemos Le quitamos un 75% Que como tenía menos de un 75% Pues se muere automáticamente Y Nox queda vivo Porque en este caso Yo tenía más de un 75% de la vida Así que bueno Primera impresión de Nox Me parece un monstruo buenísimo Eso os lo digo ya Me parece muy, muy bueno De hecho de los mejores VIP que he probado Zayla posiblemente casi que... Después de probar a Nox A lo mejor la pondré incluso segunda a Zayla Y primero a Nox, ¿eh? Me está gustando bastante Y eso que no lo estoy probando en igualdad de runas y nivel Así que bueno Vamos con la segunda pelea Posiblemente hagamos una segunda pelea Y no vayamos al mapa de aventuras A probar contra monstruos del mismo nivel, ¿eh? Porque aquí tampoco vamos a poder probar demasiado Me gustaría encontrarme a Tetis Si os digo la verdad De hecho voy a hacer una cosa Voy a entrar aquí en lo de Timerion Y la reliquia esta La voy a subir de nivel La voy a subir de nivel Una cosa, una cosa Antes de subirla de nivel La noticia que hay hoy Que dice que la experiencia está multiplicada tal y cual Dice Además durante este evento Si fusionas reliquias Podrás obtener un 20% más de experiencia de lo habituado O sea, no tienen que ser del mismo tipo Es fusionar tal cual Vale, eso es importante saberlo Porque digo a ver si la estoy cagando Vale, pues en ese caso Vamos a alimentar reliquias Y vamos a subir de nivel el estandarte de carga Ahora que pues viene mucho mejor Entonces, por ejemplo Voy a fusionar esta Que está repetida Esta por aquí De plata tengo varias Que sé que no voy a utilizar Como por ejemplo estas Esto ya me da 32 puntos de energía Otra de plata Nivel 7 Tenemos por aquí otro amuleto Que no Que más o menos sé que no lo voy a utilizar Este yermo es único O sea, no tengo más copias Pero realmente tampoco lo voy a utilizar Porque eso creo que era Que si me atacan Hago daño eléctrico O algo así Eso no lo voy a utilizar en la vida La máscara La otra de energía Sí lo voy a utilizar De hecho esta espada Yo creo que tampoco Pero lo que pasa es que esta No me he leído que es lo que hace Esta bandera no la voy a utilizar Y bueno, a nivel 11 Yo creo que me vale Porque esto ya si me atacan Gano 40 puntos de energía Que es suficiente para hacer un par de ataques Así que fusionamos Y subimos esta reliquia A bastantes niveles Ojalá tuviese más reliquias Para subirla al 35 Porque eso me vendría muy bien Para subir copas Pero de momento Esto es lo máximo Que me puedo permitir Más o menos De hecho aquí Si equipase esta máscara Cuando le golpean Si la vida es inferior Al 50% Tiene 25 puntos de energía Sería muy buena idea Poner esa o esta Máscara de energía Pero vamos Que esto ya es un poco tontería Porque ya tenemos una Que hace más o menos lo mismo Debería equipar algo distinto Esto provoca daño por tiniebla Esto aumenta la fuerza 70 puntos No, esta no me convence Es que no me convence Ninguna de las máscaras Que tengo para Timerio Así que de momento Lo voy a dejar así Vale, pues vamos con la última peli No hay ningún Tetis Por desgracia Por aquí Para probar lo que quería Ah, pues cuidado con Faraday Por cierto No me voy a enfrentar a Faraday Ya os lo digo Y menos aquí contra uno Que está en legendario 1 Porque tiene seguramente Un montón de reliquias Así que me voy a enfrentar A Papadragón Porque de toda la mierda Que ha salido aquí Es lo más fácil Y fácil tiene poco Vale, seguramente esta pelea La perdamos Pero bueno, es lo que hay Es que estoy en una liga Ahora mismo No una liga alta Pero tiene el puesto 700 Así que los enemigos Pues no son de mi nivel exactamente Así que bueno Vamos a probar Posiblemente esta pelea La perdamos Pero vamos a hacer lo que podamos Así que lo que está diciendo Cuidado con Faraday Porque Nox Necesita un turno extra Para hacer el combo Y quitar el doble Y Faraday se metería de por medio Y se llevaría un turno extra Te mataría Y GG Y sí Ah, muy bien O sea Vale Me voy a ayudar ahora a una esquina Y a tomar por saco el combate Maravilloso Esto es la magia De Monster Legend A ligas altas Donde un monstruo de efectos Me mata a mi atacante De un golpe ¿Qué queréis que diga? No puedo hacer nada más Ya que se actualiza esto por aquí A ver si por qué solía Me saldría alguien que utilice a Tetis Pero vamos En estas ligas Nadie utiliza a Tetis Aquí Regalan los Nemesis al 130 Y ya la gente se olvida De la pobre Tetis Pero si estuviésemos A unas copas más normales Ya digo que me saldría Algún que otro enemigo con Tetis Nada Por aquí no sale nada por el estilo Voy a enfrentarme a Marisela Me voy a meter ya en el mapa de aventura Pero bueno Nos ha salido un enemigo Que aquí Marisela es fácil de derrotar Creo yo Así que podemos enfrentarnos a ella Vale Aquí es muy sencillo el comienzo Vamos lo tengo bastante claro Voy a hacer detención temporal en Krampus Y espacio-tiempo Voltaic es totalmente inútil Cuando haces espacio-tiempo Porque no te puede quitar vida Y como mis monstruos atacan después de Voltaic Sin ningún problema hacemos esto Evidentemente A Krampus le paro con detención temporal Primero porque no puede esquivarlo con su pasiva Y segundo porque Si no le hago eso Me podría congelar O cualquier cosa por el estilo Así que aquí simplemente Esperamos a que termine el show de Voltaic Y cuando termine Pues nos lo cargamos Vale Tiene máscara de energía Ah no esto es la mía Estoy tan poco acostumbrado A utilizar reliquias Que cada vez que veo el icono Me creo que es una reliquia del enemigo Pero no es la mía Es la mía Que aquí se está desperdiciando Pero bueno ya digo Es una reliquia que hemos colocado Solamente y exclusivamente Para que Tetis no nos haga devoradores Y quiero probarlo tío Y no sé cuándo Porque en el mapa de aventura Creo que no está Tetis por ningún lado Ahora me voy a quedar con las ganas De probar esa reliquia Si funciona bien Vamos a funcionar O sea Hace lo que digo De que cuando te atacan Te quitan energía La cosa es que no me acuerdo Si devoradores de energía Es grupal o individual Ahora lo voy a mirar de hecho En el Tetis que tengo yo Vale Por aquí vamos a hacer Sabañones en laomu Que es el siguiente en atacar Le paramos Y ahora la idea Aquí está en Si no podemos matar A los enemigos de un golpe Evidentemente hacer El individual en Voltaic Y quitarnos el problema gordo En medio Y aquí viendo Viendo lo bien que ha funcionado El daño en bucleante Vamos a volver a utilizarlo Porque creo que es buena idea Creo que es buena idea Utilizarlo en este caso Ya solamente tiene espacio y tiempo Nox Es que esto es lo malo De que no tenga Es que claro Fulgen es más rápido Lo suyo sería Que Fulgen atacase después Para que intentase matar A uno con espacio y tiempo En fin Aquí con el grupal Veis que no tenemos Daño suficiente Así que tenemos que tirar De alma secuestrada O bien utilizar Visión muerta Que esto por ejemplo Yo creo que mataría A laomu No sé si tiene ya Menos de un 75% Pero pues si no lo mata Lo deja en la mierda Y a nosotros No nos pasaría nada Porque tengo espacio y tiempo Pero bueno Como hemos visto antes Que funciona muy bien Alma secuestrada Con Fulgen Ahora lo voy a probar Con Timerion A ver si funciona distinto Pero vamos Debería de pasar lo mismo ¿No? Le intentamos quitar vida No pasa nada Porque al devolverlo Se duplica la vida Por lo tanto Se quedaría con la misma O no Porque bloquea los efectos positivos Ah no Pues da igual O sea El daño doble Amigo El daño doble No lo hemos recibido Porque bloquea los efectos positivos Pero si que recibe La doble vida Y como veis Al final Me he quedado con la misma vida Que tenía al principio Pues funciona muy bien esto Vale Pues lo que vamos a hacer Detención temporal a la Voltaic Por si no lo matamos Que no Que se esté quieto No me vaya a matar Ahí ya nos hemos quitado El problema de en medio Y No hace falta Ni que recargue Porque se activa Estandarte de carga Recargo con Timerion Automáticamente Y aun así No tenemos energía Madre mía Voy a tener que subir más niveles ¿Cuánto gasta? Recuperaciones activas La gasta bastante supongo Pero bueno ¿Y por qué se ha muerto? Bueno Adiós Timerion No sé Tendría prisa Por ir a algún lado Y se ha ido Tengo que mirar La repetición de la pelea ¿Por qué se ha muerto? Ya sé Porque se le ha ido La doble vida Y como teníamos la mitad ¿Se ha muerto en serio? ¿Eso debería de funcionar así? Tiene que ser eso Porque otra cosa No se me ocurre Yo creo que ha sido por eso Dios No había yo caído en eso Claro Entonces Fulgen Habría muerto antes también No sé tío Estoy hecho un lío ¿Qué de cosas raras Están pasando en esta review? En fin Vamos a hacer aquí Evidentemente Anulación total Que mataría a los tres enemigos Y estamos viendo Mira ¿Veis lo que digo? O sea Acabo de matar a Fulgen Madre mía Vale Vamos por parte Primero Acabo de encontrar un bug Que ya me lo había olido antes Cuando hice el grupal Y evidentemente Y evidentemente esa descripción Que pone Y que debería de cumplirse Porque en la wiki Quiero que pone los datos De una forma Que es 26 por cada enemigo vivo No se cumple A no ser que se refiera A enemigo vivo Antes del ataque Que eso tiene más lógica O sea Si hay dos monstruos vivos Te quita tanto Y si hay tres monstruos vivos Te quita más Pero no se refiere entonces A que los mates Que yo había entendido eso ¿Vale? Porque hemos hecho El grupal Hemos matado a los tres Y en cambio Me he comido tres veces 26% de daño Que ha matado a Fulgen Y como habéis visto Se muere igualmente Por lo tanto Cuando termina la pelea El resultado es Nox está vivo Y todos están muertos Así que eso se resume En una guerra de alianza En ganas una ficha Así que por eso digo Que en guerra de alianza Es complicado utilizar Nox Porque hay que tener en cuenta Muchas cosas Aún así creo que hemos visto En esta review Bastante cosilla de Nox También en cuanto a Combo con Timerium Eso por una parte Y luego como funcionan Los ataques exactamente Anulación total Por lo que hemos visto No es Si matas a todos los enemigos No te comes daño Como yo creía al principio Si no es No sé si Enemigos vivos Al principio Eso lo vamos a probar ahora Si Vamos a meternos En mapa de aventuras Porque quiero probar Eso bien Mapa de aventuras Vamos a ponernos En este nivel mismo En el 333 Vale Cambiamos el equipo Vamos a poner Monstruos con velocidad grupal Para que ataque Nox antes Así por ejemplo Más que nada Como no tengo puestas Runas de velocidad Vale Y recargo con estos dos Simplemente vamos a probar a Nox Y pasamos totalmente De los aliados Vale Mira Me ha salido el ataque especial Para ver la animación ahora Que eso va a ir muy bien Ok Primera cosa que quiero probar Vamos a hacer lo siguiente Vale Evidentemente Primero Para empezar Contra monstruos de más o menos En el mismo nivel Estamos viendo que tenemos daño de sobra Porque esto multiplicado por dos Es más de la vida que tienen los enemigos Vale Así que Nox Con un R1 de nivel 6 Y nivel 4 Parece que sí que tiene daño Para matar a gente de su nivel Eso es lo primero que quería comprobar Y luego lo segundo Me gustaría matar a los enemigos Vamos a hacer una cosa Matamos a Furgent Vale Con alma secuestrada Para duplicarnos el daño Y lo típico Y ahora lo que voy a hacer Es matar a uno de los enemigos Que va a ser un singularis Con desgarro tormentoso Vale Lo matamos Y ahora lo que voy a probar Es hacer el grupal A ver si ahora me como dos veces el daño En vez de tres Vale Y si eso se confirma Pues diríamos que Esa descripción Igual habría que escribirla mejor Es mi conclusión un poco También podría haber matado a Rascal Pero bueno Para probar lo que queremos probar Nos vale con que haya solamente uno muerto Vale Así que bueno Siguiente turno Seguimos teniendo doble daño Hacemos Anulación total Y a ver cuántas veces recibimos el daño Una, dos Vale Solamente dos Pues confirmado Ese grupal Lo que hace es Tener en cuenta De los enemigos que hay vivos Antes de ejecutar el grupal O sea No cuenta de si los has matado O no te comes el daño Te lo comes igual Pero si hay dos vivos Solamente te comes el 26% por dos Así que eso hay que tenerlo en cuenta Porque Si hay Nox lo sabes utilizar muy bien Puedes Utilizarlo también en guerras de alianza Pero es complicado Y hay que tener en cuenta muy bien Los cálculos Vale Pues Nada No voy a terminar la pelea Porque quiero hacer el grupal Pero vamos Ya creo que no hay nada Que nos falte por probar ¿No? Yo creo que no Vamos a hacer el ataque especial Por ver la animación Que es Daututh Y pues lo que he dicho antes Es un grupal de Creo que 50 de daño Voy a mirarlo en la wiki A ver 45 Es 45 de daño Y aplica pues eso Contador de muerte De 4 turnos Cuando pasa 4 turnos Los enemigos Se mueren Mira aquí la reliquia esta Me viene bien Porque No tengo que recargar En mi siguiente turno Que estaba ya casi sin energía Me van atacando los enemigos Y voy recargando De hecho ahí También se activaría No Ahí no se ha activado Porque ha fallado el ataque O porque tengo que tener Un porcentaje de vida O de energía Porque no me he fijado muy bien En la descripción de la reliquia Lo voy a mirar No Tras ser golpeado Ganot energía Claro Al fallar el ataque Pues no se ha activado Así que nada Ya no nos queda nada más Que probar con Nox Así que vamos dejando Por aquí la review Si tenéis alguna estrategia Que quizás no se me haya ocurrido Podéis ponerla por los comentarios Y si tenéis alguna duda También la podéis preguntar Y puedo probar más cosas con Nox En los siguientes capítulos Y tal Si veo dudas buenas Yo que sé Curiosidades que se le haya ocurrido A la gente De que pasa si usas tal ataque Con tal cosa Eso podríamos probarlo Ya digo En los siguientes capítulos Y así aprendemos a utilizar mejor a Nox Porque por lo que he leído Ha habido bastante gente O por lo menos He leído unos pocos de comentarios De gente que lo ha conseguido Yo vamos Es la primera vez que lo utilizo Esta mañana lo utilicé En un par de combates Para probar los ataques Y vamos Realmente es la primera vez Que lo pruebo en PvP Así que evidentemente Por eso al principio No sabía cosas Como lo de la anulación total Es que realmente dice El daño a todos los aliados Aumenta Dependiendo de los enemigos Que queden vivos Es que está mal O sea realmente Yo creo que está mal programado No mal escrito Está mal programado Y no tiene en cuenta Que el ataque Se debería de ejecutar antes Porque si lo piensas Pones Los enemigos que queden vivos O sea yo entiendo Que es después de hacer el ataque Pero ya digo Tal y como funciona ahora mismo Es antes de hacer el ataque Y ya está Eso es lo único que he visto Así que no funciona En Nox tal y como dice Porque lo demás funciona Bien Hace cosas raras Cuando aplicas alma secuestrada En un aliado con daño En bucle Y espacio-tiempo Y estas cosas Pero bueno Y me ha pasado también Eso raro que hemos visto De que Timerion de repente Se ha suicidado Que tengo la impresión De que ha sido Porque se le ha ido La doble vida Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós Chau